Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha salido el jugador del mes de la MLS de abril. Vaya, que casualidad. Carlos Vela, el que salió hace un par de meses, ha vuelto a salir en el jugador del mes. Está baratito, el anterior era de media 88, que ya lo compararemos, y este es de media 90, o sea que, bueno, tiene buena pinta, tiene carencias, tiene cosas bastante buenas. Vamos a hablar de ello, vamos a tener la solución más barata, sin lealtad, ya sabéis chicos, que os podéis ahí suscribir, que es totalmente gratuito, y la familia, la familia se está acercando a los 1800, o sea que vamos ahí a tope. Ya sabéis que también, si os gusta o sirve este vídeo podéis dejar un buen like, que siempre es de agradecer chicos, lo agradezco mucho, muchas gracias desde aquí, de antemano, y venga, vamos con la solución, y vamos a hablar, antes de todo, un poquito de este carritos Vela. Bueno, media 90, extremo derecho, 91 de ritmo, 91 de tiro, 90 de base, 91 de regate, 41 de defensa, 77 de físico, 1,77 de altura, alto en ataque, bajo en defensa, pierna buena izquierda, 2 de pierna mala, y 4 de filigranas. Bueno, así a simple vista, pues tiene unas stats bastante, bastante bestiales, para mi gusto le falta un poquito de físico, oye, siempre puede haber cosas menos buenas, a mi es que me gustan los jugadores, cuanto más fuerza tengan, mejor. Pero bueno, 77 de físico, no está nada mal para un extremo derecho, tampoco hace falta que sea un mastodonte. Buen tiro, buen ritmo, buen pase, buen regate, todo 90, 91, impresionante. Cosas buenas de esto, pues eso, ritmo, tiro, pase, regate. Cosas malas, 2 de pierna mala, 2 de pierna mala, que eso, eso es una ruina, eso es un poco ruina. Bueno, vamos a ver, vamos a ver con los atributos, a ver qué tal, qué tal tiene las stats in game. Tiene 91 de ritmo, 89 de aceleración, 92 de velocidad, que está bastante bien, tiene buena arrancada, buena velocidad. 91 de tiro, 93 de posición de ataque, 93 de definición, 84 de potencia de tiro, pero tiene 92 de tiro lejano, 94 de voleas, 82 de penaltis, es increíble este jugador. 90 de pase, 94 de visión, 92 de centros, 82 de precisión en falta, 94 de pase en corto, 73 de pase largo y 92 de efecto. Oye, no puede tener todo, no puede tener pase y de todo, no. Tiene buenos centros, buen pase en corto, eso sí, los centros, pues, con tener 2 de pierna mala, como no juegas de extremo derecho, como no lo cambias de banda, o hagas el quiebro, skip, skip. Las 2 de pierna mala, te hace tener mucho handicap jugando. Tiene 89 de precisión de cabeza, que no está nada mal, no está nada mal, mide 1,77, no está nada mal. 80 de salto, con su 89 de precisión de cabeza, pues, es bastante aceptable. 79 de resistencia, 79 de fuerza y 67 de agresividad, bueno. Igual le falta un poco de resistencia, pero bueno, podemos usar de revulsivo, le falta un poquito de fuerza, pero bueno, oye. Está bastante bien, si lo usamos de revulsivo va a tener bastante velocidad, y tiene bastante, bastante buenas cosas. La verdad es que vamos a compararlo con el de 88, que como veis, le saca 3 puntitos de ritmo, 2 puntitos de tiro, 2 puntitos de pase, 2 puntitos de regate, 39 contra 41 de defensa, y 3 puntitos más de físico. O sea, que es una carta que no está nada, pero que nada mal. Así que, bueno, poca cosa más que decir. Vamos a traer la solución más barata, ya lo sabéis, vamos ahí a darle caña. Bueno, pues vamos con el primero de los dos SBCs. Este jugador está en torno a las 84.000, 85.000 monedas, cada SBC cuesta 42.000 monedas aproximadamente, ya sabéis, haciendo puja o haciendo sniping os puede salir incluso más barato. Así que, vamos allá a ver qué sobre nos dan. Y por aquí vemos un sobre de oro Jumbo Premium, sobre de 15.000 monedas. Nos piden un jugador de Los Ángeles Football Club, nos piden 3 clubes, un jugador del equipo de la semana, valoración 83, química 80. Ya os digo, en torno a las 42.000 monedas. Así que, vamos allá. En portería vamos a poner a Adán, media 83. Lateral izquierdo vamos a poner a Kepa. Pero chicos, importante, hay que poner su carta Up, de media 84. Pareja de centrales, podemos poner por aquí a Víctor Ruiz. Víctor Ruiz, este jugador es un jugador de oro común. Está en torno a las 1.500 monedas, si sube mucho de precio, porque los jugadores comunes igual suben un poquito más de precio, pues buscáis una alternativa, jugador español de la Liga Santander, y os tendría que dar perfectamente la química. Incluso un Nacho o algo así similar, pues puede dar la química. Bueno, por aquí, acompañándole la defensa, hay a Víctor Ruiz, vamos a poner a Savic, media 83. Por aquí, vamos a poner a Eber Banega, media 83 también. Y tendríamos la defensa, vamos con el centro del campo, que vamos a poner a Canales, pero su carta Up, media 82. Por aquí, vamos a poner a William Carballo, media 84. Y para completar el centro del campo, vamos a poner a Andrés Guardado, media 82. Ya tendríamos el centro del campo. Vale. Nos faltaría la delantera, y por aquí vamos a poner a Carlitos Vela, el jugador que nos pide de Los Ángeles. Carlos Vela, media 81. Extremo derecho. Vale, delantero centro. Álvaro. Álvaro Morata, media 83. Del Atlético de Madrid. Importante. Y extremo izquierdo, vamos a poner a Munir. Munir, aquí está. Su carta Up, de media 81. No está de delantero, sino la de MI. Y con esto, chicos, ya lo tendríamos. Valoración 83, química 82. En torno a las 42.000 monedas. Sobre de 15.000 monedas, que, bueno, oye, igual puede rentarnos un poco. Así que, nada, vamos con el siguiente SBC, este de la Mayor League Soccer. que está también en torno a las 42.000 monedas y nos dan un sobre de 25.000. O sea, 25.000 y 15.000, pues nos dan 40.000 monedas en sobres. Este SBC cuesta 84.000, 85.000. O sea, que está bastante bien con los sobres que te dan. Nos piden un jugador de la MLS, cuatro jugadores máximos de la misma liga, un jugador del equipo de la semana. Valoración 83, química 80. Básicamente, casi piden lo mismo. Así que, en portería, vamos a poner a Sergio Asenjo. Media 84. Lateral izquierdo, vamos a poner a Josef. A ver, si se escribe así. Vale, me imagino que es Josef. A ver, voy a poner Martínez y me quito de historias. Josef, Josef. Por favor, que no sé ni escribirlo. De media 82, su carta up. Pareja de centrales. Pues otra vez, Víctor Ruiz, que ya os lo digo, chicos, al ser jugador, al ser carta común, pues la podéis cambiar por alguno de la liga española. Por aquí vamos a poner a Funes Mori. Funes Mori, media 81, su carta up. Digo, su carta up no, chicos. Su carta del equipo de la semana, del team of the week. Por aquí, lateral y lateral derecho. Pero que me pasa, hijo. Vamos a poner a Felipe, media 83. Y ya tendríamos la defensa y la portería cubiertas. Vamos con el MI, que va a ser Kingsley Coman. De media 83. A su lado, vamos a poner a Tolizou. Con el Tolisou. Media 83. Por aquí, vamos a poner a Pizzi. También media 83. Ahí está. Medio derecho, vamos a poner a Salvio. Eduardo Salvio, media 81. Y nos quedaría la pareja de delanteros, que vamos a poner a Kramaric. De media 83. Y vamos a poner a Jonas. De media 84. Y con esto, chicos, ya lo tendríamos. Valoración 83. Química 83 me da a mí. A vosotros tendría que dar química 81, ya que tengo dos jugadores con lealtad. Así que, nada, chicos, lo dicho. 84.000 monedas este SBC. 84.000, 85.000. Os podéis ir más barato, haciendo pujas, haciendo sniping. Sobre de 15.000, sobre de 25.000. En total, 40.000 monedas en sobres. Que no está nada, pero que nada mal. Cosas buenas, que es muy bueno en todo. Es muy bueno en ritmo, en tiro, en pase y en regate. Es buenísimo. Lo malo para mí, que tiene poquita fuerza, poca resistencia, que bueno, para revulsivo está bastante bien. Pero sobre todo, las dos de pierna mala, ahora a mí es un jugador que lo mata. Pero oye, 85.000 monedas, un revulsivo de media 90, tampoco podemos pedir más. Es bastante, bastante fino. Así que nada, chicos, espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Siempre podéis dejar vuestro like, que siempre se agradece. Y si os suscribís al canal, sería increíble. Sería increíble. Os doy las gracias desde aquí. Lo dicho, antes de todo, bueno, antes de despedirme, abajo en la descripción tenéis un sorteo. El viernes vamos a estar sorteando FIFA Points para cuando salgan los Tots. Así que os animo a ello. Las bases son muy, pero que muy sencillas. O sea, puede participar cualquiera. cualquiera. Y estamos sorteando unos poquitos FIFA Points. A ver, no muchos, pero oye, si os queréis echar un food draft, abrir algún sobre así, podéis hacerlo perfectamente. Así que nada, también tenéis abajo mis redes sociales y esas cosas por si me queréis seguir para cuando hago directos y lo dicho, no vemos, no me enrollo más. Que parezco una versiana. Un saludo, chicos, que vaya bien todo y hasta el próximo vídeo o directo. Espero que sea vídeo. Un saludo. Hasta luego, chao. Chao.